Además de los incidentes peculiares que suelen ocurrir en temporada de Semana Santa, este 2023 los asesinatos efectuados por grupos criminales se sumaron a los accidentes viales y muertes por ahogo en albercas o playas. Y es que desde el comienzo de las vacaciones de Semana Santa, una de las playas más visitadas de México presentó ataque hacia varios narcomenudistas, donde tres de ellos murieron en una playa de Cancún, Quintana Roo, situación que alteró a los vacacionistas. Tras estos hechos, autoridades atendieron las detonaciones de armas de fuego a un costado del Hotel Fiesta Americana Condesa. El lunes 3 de abril en la playa Caleta de Acapulco Guerrero, hombres armados atacaron a prestadores de servicio del lugar, lo que dejó como saldo cuatro personas muertas y cuatro heridas. El incendio de una palapa que se registró en un balneario de Jalisco provocó la evacuación de varios asistentes, quienes disfrutaban de unas vacaciones, los cuales denunciaron las pésimas medidas de seguridad que se tuvieron en el lugar. En Silau, Guanajuato, un árbol de 15 metros de altura cayó sobre los visitantes del balneario Comanjillo, lo que dejó como resultado un bebé muerto y 14 heridos, 11 de ellos se encuentran en estado delicado. Aunado a estos hechos, en el marco del Veacrucis y la celebración religiosa que realizan en diferentes puntos del país, un hombre aventó su vehículo hacia los asistentes de una procesión en Puebla. Los habitantes denunciaron el ataque por medio de un video en redes sociales, en donde se percibe la acción del automovilista. Tras este incidente, se reportó la detención del sujeto y a una persona herida, quien fue trasladada a un hospital para su atención médica. La violencia homicida se mantuvo en Semana Santa, pues del 1 al 7 de abril fueron asesinadas 506 personas en el país, un promedio de 72 al día, según cifras preliminares. Gracias. 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 Gracias.